Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Ya suman 345 casos de niños con desnutrición localizados en el presente año, así lo dijo el ingeniero Eric Oriana, delegado de CESAN. Así es, el día de hoy tenemos la reunión ordinaria de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en las cuales nos reunimos todos los directores departamentales de las diferentes secretarías y de los diferentes ministerios, como lo es el MAGA, el Ministerio de Salud Pública y Estancia Social, el Mides, la SOCEP, la CEP, CEPPLAN, y también los representantes de las diferentes ONGs como lo es CONICEF, Plan Internacional, y otras ONGs que se encuentran en el área, en algunas oportunidades contamos con la presencia de FAO y otras instituciones. El día de hoy pues vamos a presentar la cantidad de casos de niños con desnutrición aguda reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los cuales son 345 niños con desnutrición aguda. Cabe mencionar que aún no hemos cerrado el año 2019 y ya contamos con esta cantidad, pero la mayor parte o el mayor porcentaje de estos niños con desnutrición aguda ya se encuentran recuperados en sus hogares, recibiendo un tratamiento ya sea ambulatorio o un tratamiento interno en la sala de recuperación nutricional en el Hospital Nacional de Casa Cruz. Los CRN actualmente no cuentan con niños con desnutrición internados y pues esperamos que los niños que tienen aún o los que se están encontrando en estos últimos 3 meses pues se recuperen pronto. Cabe mencionar que en el 2010 teníamos 1,193 casos de niños con desnutrición aguda y actualmente en el 2019 pues tenemos 345 casos, prácticamente es un tercio de la cantidad que teníamos hace ya 9 años. Por otro lado vamos a presentar lo que son los avances en los programas de Comunicación para el Desarrollo y Gobernanza Local en Seguridad Alimentaria Nutricional. Este proyecto es impulsado por MESPAS, CESAN y UNICEF en coalición y estamos apoyando en los 7 municipios. El mes pasado se realizó lo que era un diplomado en estos temas para garantizar que todas las instituciones que están conformando las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria Nutricional estén empoderadas en el tema y que vayamos a capacitar a los diferentes líderes comunitarios. También vamos a, el día de hoy, como ya es normal en la CODESAN, se le solicitará a las diferentes instituciones su avance en cuanto a las diferentes actividades en el año 2019 para verificar el porcentaje de avance y el cumplimiento de las metas establecidas por ellos en los diferentes planes operativos anuales y el plan operativo anual de 2019 y así ya en enero poder hacer nuestro plan operativo anual 2020.